La hermosa Palabra de Dios se lee a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová. Haced en este valle muchos estantes. Porque Jehová ha dicho así. No veréis tiento ni veréis lluvia, pero este valle, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros vuestras bestias y vuestros ganados. Este valle será lleno, este valle será lleno. Gloria a Dios. Gracias, amados. Ustedes pueden sentar. Almacena para el tiempo difícil. Almacena para el tiempo difícil. Amados hermanos, no hay decisiones en esta vida que tomarlas. Las ha tomado usted en diferentes ocasiones. Claro, muchas ocasiones. Y estas decisiones que nosotros hacemos están vigiladas y dirigidas bajo el control divino. Pero ¿sabes qué? Que estas decisiones también las tienen nuestros parientes. Estas decisiones las tienen los líderes políticos. Estas decisiones las tienen nuestra familia. Pero nosotros debemos saber qué decisión debemos tomar. Gloria a Dios. A parte de que usted cuando viene un problema busca un consejo, una persona que le pueda orientar por el problema que usted tiene y que no le encuentra solución. Pero la decisión suya es propia. No la puede tomar la persona que lo aconsejó a usted. Tiene que tomarla usted mismo. Gloria es el nombre del Señor. Almacena para el tiempo difícil. ¿Sabes qué? Amados míos, en Samaria había un rey llamado Ocosia. Este rey era el menos malo. Con esto ustedes me entienden. Era un poquito malo, pero no era tan malo como el rey Achá. Que fue el rey más malo que tuvo usted. Ocosia dividió el pueblo porque Dios lo puso en este lugar. Pero, al experimentar los caminos, el Dios del cielo estaba mirando capacidades que había en aquel hombre. Y Dios se vale de la rectitud, y Dios se vale de la exactitud que tiene el líder en la obra de él. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Desde el cielo miraba la condición de Ocosia. Parece que él se confió mucho en su propia sabiduría. Ocosia, en su ego personal, opiaba lo que eran problemas del pueblo de Israel. Y lo que él podía ayudar y ser útil para la gente que llegaba donde él. Esto es la manera de que, de los políticos, que cuando están iniciando sus carreras, oiga, se tiran por los pueblos, por los barrios. Pero después que ganaron, no hay quien los muque. No los impuesto. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Eso estaba pasando con Ocosia. Y el Dios del cielo, Dios, yo no puedo aceptar que un líder me descuide, me lleva años. Yo no puedo aceptar que un líder al que ya estuve de acuerdo, que estuviera ahí, esté mirando para otro lugar, mientras el pueblo de Israel está morando. Mientras el pueblo de Israel va haciendo un camino falso delante de mi presencia, porque no hay quien los cobrirá. Estando en su casa tranquilito se sentó en la ventana de su casa y se cayó por la ventana de la casa. Al caerse por la ventana de la casa, se golpeó malamente. Y el golpe fue tan contundente y tan fuerte, que estaba asignado a morir. Como él había respirado la mirada del cielo del cielo, no tenía quien fuera por él. Cuando estamos nosotros, la inteligencia, su presencia, tenemos quien perderlo nosotros. Tenemos un aliado, tenemos un amigo, tenemos un médico. Pero cuando nos vamos de su lado, nos quedamos a merced de uno que lo que quiere es reírse de nosotros. Estando en su gravedad, Ocosías, envió a sus guerreros, a su gente de acción, y decía, yo quiero que vayan a consultar al Dios de Cromo. A él se busca. ¿Saben ustedes lo peligroso que es esto? Y ellos se siguen escuchando y mirando la condición de aquel hombre. Aquella gente simplemente destruyeron al mandato de su líder y se fueron. ¿Saben ahí el camino? Dios se proveyó de un hombre. El profeta Elías, que vivía en las rodillas orando, ayunando, buscando de Dios, haciendo lo que todos estamos haciendo. Y salió al encuentro de aquella gente y le dice, ¿Para dónde van ustedes? Es que nuestro reino servía a consultar a Paul Zebul, porque parece que es que muere. Y es que es saber si va a morir o si va a vivir de la condición que tiene. Y el Cierro de Dios le dijo, ustedes no van a ningún lado. Ustedes siguen donde oposían y díganme, ¿Acaso no hay en Israel un Dios? ¿Acaso no hay en Israel un Dios que conteste tu petición? ¿Acaso no hay en Israel un profeta? ¿Acaso no hay en Israel un Dios? Hablará las palabras que ellos ponen en su boca. Poderoso es el Señor. Hemos temblado una callada entre la voz de la histeria. Corrieron y se acuerdan donde ocorrean. Y en los dios de cáridos, ¿qué pasa? Este niño se miraba. ¿Por qué? Un hombre, los hijos, que vinieramos donde pide el rey y que vinieramos. Que si acaso no habría profetas de Dios en Israel. Y tú tendrías que ir a consultar a un dios pagano. Y él le dijo, ¿quién es? Oiga, eso suena como cuando Dios habla por un profeta en la iglesia. Y hay gente que se atreve a decir, ¿por qué hablo Dios? A por fulano. Ah, pues no le crees. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Ah, habló por fulano! No le crees. ¡Gloria que viva! ¡Aleluya! A esto, ¿verdad, hermano? ¡Gloria a Dios! ¡Pues esto no era el radio de la copia! ¿Quién fue ese? Ah, pues yo no lo conozco, decía el líder capitán de aquella gente, pero él llevaba una batalla, un cinto de fuego ancho, bien enseñado en su cintura, y un abrigo sobre su globo. Ah, ya yo sé quién es ese. Ah, ya yo sé quién es ese. Ese es Elías Quirrita. Ahora yo quiero que ustedes vayan donde él, cogió un capitán y cincuenta hombres, váyanse en donde él y díganle, que venga aquí donde él y me diga esas palabras. ¡Gloria! ¡Gloria! Salió a la orilla de aquella cima y los llamó. ¿A dónde van ustedes? ¡Mira, Elías! ¡Es que ojo sí a mí dice! ¡Que vayas allá donde él! Y le digas esas palabras. El capitán le dice, mira, siervo de Dios, defiende y ve allá donde el rey diga esas palabras que tú le empiezas a decir con nosotros. Él levantó sus manos y dice, si yo soy siervo de Dios, que defienda fuego del cielo y los que me estoy, todos los que ven. ¡Era el siervo de Dios! ¡Decendió fuego del cielo y los quemó a todos! ¡Era el siervo de Dios! ¡Era el siervo de Dios hablando! ¡Cuando Dios habla, la tierra se habla! ¡Cuando Dios habla, la tierra se ve! ¡Cuando Dios habla, escuchamos su voz! ¡Porque eso es lo que venga! ¡Era suena en los sonidos de toda la humanidad! ¡Era el siervo de Dios que no veía regresar a su gente! ¡Cincuenta hombres más con un capitán! ¡Fueganle ya, búsquenme en este hombre! ¡Y fueron! ¡Lo vieron a lo lejos en la montaña! ¡Era el siervo de Dios defiende que vamos a hablar contigo! ¡Ustedes vienen con el mismo mensaje de los otros! ¡Si yo soy siervo de Dios, que baje el fuego del cielo y los queme a todos! ¡Volvieron a los flores del cielo, dice la palabra! ¡Los quemó a todos, no quemó a nadie! ¡Los quemó a todos, no quemó a todos! ¡Ya el fuego del cielo y estaba pasando y estaba turbado! ¡Decía la cosa no va buena! ¡Cincuenta hombres más con un capitán! ¡Ayer, búsquenme en los! ¡Ahora sí o menos ustedes lo van a traer aquí! ¡Ustedes vienen con Dios! el líder, el capitán de este grupo que le dice, Elías, siervo de Dios pero quédate un momentito no hables, ¿sabes? no digas nada, mira por favor ¡Aleluya! ¡Ese rey le dio un mensaje! ¡No perdemos nosotros por la necesidad de ese rey que no conoce su mano derecha que no conoce su mano izquierda porque perdió como Dios con Dios porque se ha dejado totalmente gloriados, porque en su alma personal no quiso ser pocas que le podía dar la vida el Dios del cielo con voz de freno le dice a Elías baja, desciende y vete habla con ellos y él descendió del monte y le dijo, ¿qué pasa? es que el rey dice es el piña que tú vayas yo no voy a ir pero ustedes van a ir y le van a decir al rey del ladito que te acosté de ese mismo ladito te vas a quedar porque te vas a morir porque no vas a amanecer vivo cuando ellos se vuelvan con esta noticia cuando el rey adorbe o cosillas el rey tembló cambió sus ojos si Dios ha hablado este es el mismo oye hermano hasta que no te enseñen el papel que es blanco tú no dices que es blanco muchas veces le cambias el color pero cuando Dios dice esto es, es esto ¡alulia! ¡alulia! lo vea o cosillas del lado que se acostó de ese mismo lado que se quedó pero Dios nunca vea el pueblo solo ¿verdad que no hermanos? ¡no! ¡nunca Dios vea los pueblos líderes! y Dios le nombró un líder a ese pueblo y ese líder se llamó Joram uno que andaba más o menos que cosillas en su baile pero ¿qué pasa? había unos negocios mal hechos que el rey Azcab había hecho con los noabitas y Joram era hijo de él y el pueblo dijo ahora este es el que nos va a pagar lo que hizo el país me lo va a pagar el hijo ahora vamos a cobrarle a este todos los malos negocios del país y fueron donde él él se turbó no encontraba que hacer y empezó a decir ahora esta gente nos quiere matar a nosotros por los negocios que hizo mi pedacol para nosotros pero ellos son muchos y ellos tienen armas de guerra y tienen hechas catacultas y tienen hechas todas las flotas y todas las armas para vencernos pero yo voy a buscar ayuda eso es como decir pegan buscar ayuda sin el primero dirigirse a Dios que mala costumbre tenemos el ser humano sin consultar a Dios primero aleluya le dijo oye me quieres ayudar malos negocios hizo mi padre ahora el rey me los quiere cobrar a mi